Che, 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 uno, che, che Una mano arriba si lo pone a reventar Quiero que sigas mis pasos en la instrumental Uno, uno, dos, chaval Lo más cerca que vas a estar de la copa será doble Sí, guacho, pero te falta oficio En cambio yo construyo, que instruyo, que edificio Sí, 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 yo tengo el oficio Esto fue lo más cerca que estuvo de hacer ejercicio Sabes que yo vengo siempre de improvisaciones Porque sabes que yo vengo y le pongo cojones Lo más cerca que estuve de hacer ejercicio Lo más cerca de la polla de los españoles Sí, 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 guacho, no, que es un limpote Viene con mi pro, creo que hago que se trote Se comió el corjito, ahora se come el aconte Ya pruebo el chiquito, ahora pruebo el aconte ¡Aquí es el salto! No se te va a vocalizar, porque de lo que has dicho no se te ha entendido na Pueden dar réplicas y alargar hasta madrugada Pero a ver si te queda algo de moral pa' mañana ¡No! Porque no acepta la realidad Porque no acepta la realidad Lo que acá hay un problema de localidad Pero loco, admití que te estoy partiendo de verdad No me estás partiendo nada Yo te muestro calidad pa' mostrarla Con versatilidad pa' sacarla Ven la habilidad con la que voy a demostrarla No me hable de realidad si te drogas pa' evitarla Que levante las manos el que nunca pensó una rima Sin argumentos, competidor en tarima Así son los rappers de la rima Todo hipócrita, mediocre, rapero de la Argentina ¡Claro, mediocre! De gordos careta Que para bokear acá no te da la jeta Todos pensamos una rima Esa es la receta Pero nadie se escribe una canción completa Mira, mira, mira cómo se pone el calor frío No hables de mi mamá O se te va a armar un lío ¡Ahhh! 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 Yo soy adoptado pero así tus padres te tiraron a un vertedero y luego le prendieron fuego Y por la palabra de tu vecino que llamo a los bomberos tengo que aguantar hoy día a este ¡Ahhh! 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 No pasa nada porque el hander te lo hace perfecto Tú eres un noble, tengo el doble de intelecto Este hombre hoy va a aplastar a este insecto Haces métricas pero tu novia métrica en el metro Mira, cállate que no te lo crees en el texto Flan como te hace fest porque me apetece Hablas de follarte a mi ex, eso es lo que te mereces Tener que lamer donde yo me he corrido 80 veces ¡Ahhh! 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 Obvio que soy el Kaiser el mejor Soy el mejor en todo idioma, no necesito traductor ¿Sabéis por qué soy el mejor mongolo? ¿Por qué? Porque lo diga yo, los números hablan por sí solos ¿Cuáles son los números? Los números de Instagram, los de todos tus seguidores y de los likes que te dan Cuéntale la verdad, tus seguidores no es real La mitad de tus seguidores viven en Afganistán Yo no hablo de seguidores Yo soy virgen, eso dice mi actitud Y siendo virgen quieres ponerme el ataúd Ha dicho algo en la Red Bull Yo no sé ponerme un condón y por eso naciste tú ¿Cómo? Así que fíralo compadre porque siempre vengo con criterio Yo soy el del intermedio y a él en la Inter Siempre le he quitado en medio ¿Cómo? Me hicieron bullying por mi actitud y por mis dientes en la Red Bull Pero si le gané a la vida no me vas a ganar tú Así que fíralo Porque vengo siempre... Tranquilo que yo sigo con mi rima Molaba cuando fumaba hierba ¿Por qué te pasas a la cocaína? Tío, ¿sabes que lo hago? Te dejo coloso Te pone nerviosa que no sabes que lo hace Te manda pa'l puto foso Este mierda quiere hablar de la cocaína Pero tu boca se disloca si te entra una sola de mis líneas ¿Entiendes lo que digo? No hablo del polvo Hablo de esta mierda que puede destruir el cosmos ¿Dices que es el cosmos? Yo, yo, sí, sí, en Red Bull salí campeón Lo siento si la gente se prefería a otra acción Perdiste conmigo y yo te pido perdón Mister Ego perdió con la prueba de selección Dime qué pasó, c***o, catape que te lo pongo Y después a este letrituro Escríbelo en 40 idiomas, te lo digo y va de chulo Lo escriben en 35 y no sabes leerlo en ninguno ¡Dítelo! Desde el puto analfabeto en tu cara te meto Después ya te doy respeto y son respuestas de cateto Te la meto y ya la tienes puesta Dentro de las apuestas verte no hay ningún reto Pero bueno, has hablado de Arkano antes me parece Y tiene un récord porque él sí se lo merece Pero tú tendrás un récord, va a ser dentro de unos meses El primero que desciende, dos años de FMS ¡No! Que ya me has tocado la polla Y vengo con la fiebre, encima veo paranoias Tiras el penalti pero te lo paranoia Los golpes son mañana porque no es paranoia Última Chicos, mi pía, dámelo, tía Perdón, mi pana, pues no la jao, tía Yo sabía, mi pana, que tú tienes buena cara Pero tienes harta fama, yo ahora yo te la hago mía ¡No! 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 Como un pordiosero porque represento 100% la callejero ¡No! ¡No! ¿Qué me vas a contar? Sabes que vengo y que te voy a deleitar ¿Qué? Sabes que yo vengo y que yo no busco bulla Me viste mi madre, yo despisto la tuya ¿Cómo? ¿Cómo vas a desvestir a mi madre? ¡No! Y no es un favor loco, es una orden Y te fuiste a Red Bull y te hiciste el nombre Pero no lograste nada más, te quedaste conforme ¡No! ¿Y crees tú que es muy difícil? ¿Cuál es tu mejor rima? La del Mississippi Es un métrico juguete con el let's y con imete Soy el séptimo jinete del apocalipsis ¡No! Han callado la manía de mi hermano Se cambia el micrófono de mano Se cambia de la izquierda a la derecha, mi hermano Trapeando con la izquierda o derecha es igual de malo ¿Para qué? Ok, voy a contestarle Quiero mano arriba de todo freestyler ¿De qué me estoy riendo? Que te está ganando un pibito que no lo conoce a nadie Nigga, de antes Él dice que estaba de visitante Pero si sos tan real y tan under Tendría que saber que el rap está en todas partes Ay, nigga, te parto Hip Hop desperté hasta el contacto Solo lo mato porque soy de Argentina Campeón internacional Trabándose en la última rima Flow de esquina a esquina Escuchan las líneas Hasta parecen de coca Le quebrarían las narices a Diego Armando Maradona Son cuatro, vato ¿Qué? Mirá vos Dice, dice, dice Dos, uno Tiempo Estos me subestiman Y piensan que yo estoy muerto Los giles dicen que estoy muerto Me levanto a buscar talento No hay nada, mejor sigo durmiendo Tiempo Este estilo te amasa Voy a dar más guerra Que en la franja de Gaza Me diste la gorra Te muestro lo que es la plaza Te cambió Me la llevo para casa Tomá, se la regalo Es demasiado bueno Dentro aquí lo cago a palos Me dijo que soy un discapacitado Que traigan la silla Que yo le gano sentado Te estoy recagando a palos Gil Tengo un estilo loco Yo vengo como un misil No ganaste por tu flow en la final mundial Sino por el resentido gato puto del Adrián No ganaste por tu esquí Lo podés comprobar El resentimiento te pesa Y no podés dormir jamás Resentimiento No me confundo ¿Quién es el que no salió campeón del mundo? ¿Quién es el que no pudo ser como el Woz? Y que a falta de flow Se le quedó la voz El hermano del barrio 16 Se coloca así Para que le haga las 50 sombras de Grey Yo hago tipo Antes de continuar en la vuelta nosotros todos Obviamente que yo tengo todo el parlante Que 50 sombras de Grey Si solamente eres un pedante Vos con esa mierda querís ganarme 50 sombras de Grey Contra la sombra del Kaiser ¡No! 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 No vuelvo porque no tengo ganas Bueno, en realidad no vuelvo porque no me pagan lo que Papo gana Pero... Tranquilo que todos se me entretienen Red Bull, si querés pagame Y vuelvo el año que viene Red Bull, si querés pagale Y que no se haga drama Si querés campale sus cristones reales con la campana Pagale todo el dinero que quiere mi pana Pero los reales roperos rapeamos sin plata De la noche a la mañana De la noche a la mañana Si, si, si Haciendo un trotecito Porque para ganarte lo hago hasta tomando un tecito A eso le llamas muerte Cuando yo rimo Vine del quinto y le gané al campeón argentino Al campeón argentino te salió muy mal Vi campeón argentino y campeón mundial Dese cuenta que le falta el respeto Se toma el quinto El nene checo Chica de 12 años sobre el nube Yo cuando rimo siempre tengo actitud Copiatando a mi compañero en Red Bull De su estilo incluso al más argentino que tú Yo estoy incluso al más argentino que tú No se que hablar pero todos que me aplauden a Red Bull En serio veta con espectáculos cool Nadie te busca veta vete y vete Me tomame un autobús Me tomame un autobús Me tomame un autobús Yo soy real Yo soy solo un órgano Yo no acecho el ideal Por eso es que te rompo Yo soy Rapper con líricas Este está de adorno Ya te lo No lo soporto Me reconforto No, pero así me rindo entre los combos Somos redondos Yo no redundo Te confundo tonto Yo sé que yo no soy sabiondo Un 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 ¡Gracias!